...en Vigo y nos va a hablar sobre los trastornos musculoesqueléticos y su evaluación ergonómica y biomecánica multitarea. Cuando quieras. Muy bien, voy a ver si... no sé... ¿Se me oye bien a través del micro? ¿Sí? Sí, ¿no? Vale. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como me llamo y presento Pablo, soy Isabel Alfonso, soy director técnico de Humana. Somos un centro sanitario e investigación biomecánica. Dicho así, ahora voy a explicar un poquillo a qué nos dedicamos. Se acopla un poquillo, ¿no? Igual a Pablo. ¿Está? Vale, vale. Bueno, os explico. Principalmente tenemos cuatro campos de actividad. Uno de ellos es el de la salud laboral, del que os voy a hablar hoy un poco por encima. Y tenemos otros tres campos. ¿Para qué vale la ingeniería biomecánica? Uno de nuestros campos de actividad es la biomecánica clínica. Es decir, somos un centro sanitario. Tenemos tecnologías de diagnóstico. Pues, un poquillo diferentes, pero bueno, de ámbito similar a las resonancias magnéticas, etc. Y recibimos todo tipo de pacientes. Por otro lado, trabajamos con deportistas de élite. En deporte profesional, pues, para la mejora del rendimiento, la tecnificación. Supongo que aquí casi todos seremos vascos, ¿no? Y, por ejemplo, trabajamos con los remeros de Oreo, para mejorar su tecnificación y rendimiento de la trainera. Les va tan bien porque trabajamos con ellos, obviamente. Y luego tenemos otro campo que es el de, bueno, el diseño de producto. Empresas que diseñan calzado, que diseñan asientos. Bueno, les ayudamos a hacer productos más saludables, más confortables, etc. El cuarto campo, que es el de la salud laboral, es del que vamos a hablar hoy un poquillo. Concretamente, lo que está relacionado con la biomecánica, que son los trastornos musculosqueléticos. Esa es un poco la idea. Bueno, mi idea hoy es daros una visión un poco general de cómo interpretamos el problema de los TMEs desde un punto de vista sanitario. Es decir, no solo centrándonos en el puesto de trabajo, que veremos que nos centramos en él, sino también centrándonos en la persona, que al final es quien lo sufre. Y, bueno, y os explicaremos un poco una tecnología nueva que estamos aplicando y que hemos desarrollado para la prevención de TMEs, que se llama la tecnología MITIGA. Y, bueno, de hecho, actualmente la estamos empleando en un proyecto con los cuatro institutos del norte, ¿no? El gallego, el asturiano, el cántabro y osalán, en un proyecto de, bueno, prevención de TMEs en el sector de pesca de bajura de CERCO. Bueno, mi idea es trasladaros un poquillo todo esto y si nos divertimos un poco todos, pues mucho mejor. Voy a intentarse rápido, mediarita así, porque es verano y cuanto antes acabemos, antes nos vamos a hablar esto. Que ya lo veo que... Bueno, claro, a ver. Bueno, para empezar os voy a contar una historia. Así rompemos un poco el hielo, vamos entrando en el tema. Entonces, voy a empezar con una introducción. Ahí está. Voy a intentar empezar por el principio. Primero os voy a hablar del hombre y la mujer, no de Adán y Eva, pero casi casi. Y luego del trabajo, ¿vale? Entonces, todo empieza en 1967, cuando un grupo británico que se llamaba Los Beatles compone una canción que se llama Luz in the Sky with Diamonds. Como muchas otras, tuvo un éxito buenísimo. La de la foto es mi madre. Me dejó la foto y entonces puedo ponerla. Y entre todas estas mujeres que estaban locas por esta canción, había un hombre que también le gustaba. El paleontólogo americano Donald Johansson. Este hombre estaba un día, pues en el año 74, en el Valle de Aguas, en la región de Afar, a unos 100 kilómetros de Addis Abeba más o menos, tranquilamente en su campamento, pues escuchando la canción. Y al día siguiente, encontró a este homínido bípedo, que por eso le llamó Lucy. Y aquí, justo aquí en Lucy, empiezan estos problemas de trastornos musculoesqueléticos. Parece que os estoy contando una milonga, pero os juro que esto tiene mucho que ver con lo que os voy a contar luego. De verdad, de verdad. Hace tres millones de años. Bueno, esto venía a confirmar un poco lo que en 1859 nos decía Darwin, ¿no? De la teoría de la evolución. Ojo, que las especies evolucionan por selección natural. Entonces, no siempre fuimos así, sino que hemos ido cambiando. Lucy venía a confirmarlo en el caso de la especie humana. Aunque, bueno, esto ha dado muchas vueltas desde entonces, ¿no? Pero, bueno, venía a confirmarlo. Casi nadie duda hoy de dónde venimos. A Lucy le salieron competidores. Pero tenemos clarísimo, clarísimo, y esto nadie lo puede dudar. ¿Y hacia dónde vamos? Esta es la realidad. O sea, es indiscutible, además. Pero es que esto está muy relacionado con los CNES. Bueno, ahora os voy a sacar, porque es buenísimo. Hubo un pensador en 2012, no sé si lo conocéis, el Roto. Es un dibujante gráfico en el país. Que sacó un día una viñeta buenísima. Que tiraba por tierra todo esto que os estoy contando. Porque dibujó un simio que decía, el hombre retrocede del mono. ¿Viste el panorama que teníamos en 2012? La verdad, fue muy buena. Pero bueno, nos vamos a quedar con la versión de Darwin. Nos olvidamos de dar el Roto. Y vamos a seguir. Tres conclusiones clave que por eso venía con todo esto. Con toda esta información, en 1975, pues un nutricionista belga, no me acuerdo el nombre ahora, estableció una base que era grandiosa. Que dijo, señores, tenemos un cuerpo paleolítico. Es decir, hemos tenido una evolución durante miles de años y nuestro cuerpo está adaptado a la vida paleolítica. Que en unos pocos años, al final de todo, hayamos cambiado nuestros hábitos de vida, no significa que nuestro cuerpo se haya adaptado a ellos. Entonces, nuestro primer problema es que nuestro cuerpo es paleolítico. ¿Cuál sería el cuerpo adaptado a la vida moderna? Un robot, pero seguro que no compensa, ¿no? Entonces, sobre el cuerpo paleolítico, además, tenemos dos problemas graves relacionados con la vida actual. El primero, que la medicina, esto es poco populista lo que voy a decir, ¿eh? Pero es la realidad. La medicina debilita a la especie. Es decir, claro, esto es duro, pero es así. Algunos debiluchos como yo y tal, pues nos habríamos muerto hace unos cuantos cientos o miles de años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la medicina permite sobrevivir a individuos que físicamente, pues, no están capacitados para la dureza de la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos un cuerpo paleolítico debilitado por la medicina. Ya no solo sobreviven los suertes, sobrevivimos todos. Y además, el estilo de vida nos está afectando. Hay una película que lo ilustra muy bien. Creo que es de Pixar, la película, Wall-E. Y, bueno, es un reflejo muy bueno de lo que estoy intentando trasladar. Y cómo el estilo de vida también nos está modificando. Un estilo de vida que, por cierto, nos estamos autoimponiendo nosotros. O sea que, por ahí van los tiros. Dicho esto, y en resumen, tenemos que saber. Ese hombre es Joseph Abraham, un Iron Man muy famoso español, que además es broker, sale en la tele muchas veces. Y la otra es Ishma Lleva. Tenemos que saber que el 1% de la población tiene una gran capacidad natural. Y el otro 99% somos lo que yo suelo decir, pues, cuerpo escombro. Es decir, tenemos, pues, muchas limitaciones. Entre ellas también para el trabajo. Desde el cariño lo digo, eh. Y a mano incluye. Entonces, bueno, dicho esto, ya sabemos el problema del hombre y la mujer. Cuerpo paleolítico, debilitado por la medicina, debilitado por el estilo de vida. Somos limitados. Luego, el trabajo. Bueno, hay un, este es un investigador americano, Joshua Askin, que en 2012, hace muy poquito, el día de mi cumpleaños, además, el 25 de septiembre, descubrió que hace unos 100.000 años el Homo sapiens tuvo una mutación que le permitía sintetizar proteínas a través de vegetales, no a través de los peces. Entonces, eso le permitió salir de la zona de lagos, donde se alimentaba a través de peces, y escapar. En aquel entonces, bueno, había una zona de lagos muy grande, en el centro de África, y esa mutación le permitió expandirse por todo el mundo. Y ahora, invadimos el planeta por eso, por una mutación. Esto es muy reciente, el año pasado se supo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se cansa de correr, y llegó un momento en que dijimos, estamos cansados de caminar por el planeta. Nos paramos. Hace unos 9.500 años, antes de Cristo, unos 11.000 más o menos, tiempo después de pararnos, que nos costó, ¿eh? Pero tiempo después de pararnos decidimos civilizarnos. Primero paramos, y unos 6.000 años después dijimos, venga, ahora nos civilizamos. Toda la historia de las civilizaciones. ¿A qué viene esto? Pues muy claro. Con las civilizaciones llegó la aparición de la riqueza. La riqueza es única y exclusivamente un estudiante alimentario, y sigue siendo de aquella y ahora, derivado de una organización productiva del trabajo. Es decir, que con nuestro cuerpo paleolítico decidimos generar una vida moderna, y no estamos preparados para ello. Tampoco preparados estamos, que hay dos pensadores muy buenos del siglo XX, que lo resumieron muy bien. Uno de ellos fue Cantinflas, que dijo, algo malo tendrá que tener el trabajo, porque si no los ricos ya lo habrían acaparado. Lo cual es totalmente cierto. Es una verdad absoluta. Y Facundo Cabral también dijo algo parecido, porque dijo, mira si será malo trabajar, que nos tienen que pagar para hacerlo, ¿no? Entonces, este es un resumen básico. Fundamentalmente, ¿de dónde vienen los temes? De aquí, y vuelvo al principio. Nos estamos autoimponiendo una filosofía de vida y una manera de vida a la que no tenemos nuestro cuerpo adaptado. Por eso quiero insistir que no solo hablaré de los puestos de trabajo, sino también de las personas, porque mientras en un puesto de trabajo no trabaje nadie, nadie se lesiona, y si la persona, por muy débil que sea, no trabaja, pues tampoco se lesiona. El problema lo tenemos cuando mezclamos todo, ¿no? Esa es muy bien la idea. Bueno, hecha la introducción, que es lo más largo, esto ahora lo que me queda lo acabo un minuto, ¿eh? Vamos a ir a lo fácil. Bueno, los temes los introducimos muy bien antes, ¿no? Son dolencias que se manifiestan en la estructura musculoesquelética y que derivan en la pérdida de capacidad funcional y dolor. Hablábamos de un 75% de trabajadores que lo sufren, sin duda, derivado de lo que acabamos de hablar antes, ¿no? Que pues no estamos preparados para esto. Me voy a centrar ahora en lo que son los seis principales factores de riesgo a nivel biomecánico que producen la aparición de TMS. Todo esto os va a sonar, pero son unas bases que es necesario ir puliendo para hablaros luego de todo lo demás. Seis factores principales. El primero, los sobresfuerzos. La foto es muy buena para explicarlo. Movimientos repetitivos, posturas estáticas, las posturas forzadas, la precisión y las vibraciones. ¿De acuerdo? Estos son los seis factores críticos de riesgo biomecánico. Entonces, ojo, por independientes son malos, pero son mucho peores cuando los acoplamos unos con otros, ¿vale? Ahí es donde empezamos a tener problemas con las combinaciones. En la última presentación que hice, hablando de este tema que fue en Galicia con el ISGA, alguien del público se levantó todo exaltado y dijo, hay un séptimo factor, hay un séptimo factor. Y dije yo, ¿cuál? Entonces decidí ponerlo. Y me dijo que era Pepe, que jugaba con el número tres en el Madrid. Entonces me dijo, en la próxima presentación tienes que poner a Pepe como factor de riesgo de trastorno musculoskeletico. Y yo, vale. Pues pongo a Pepe, entonces el que quiera considerarlo en sus estudios, se puede considerar. Ahí está. Lo que pasa es que no sé qué es su título ponerle, porque a veces no queda ahí. Trastorno para creación. Bueno, dicho esto, ¿por qué aparecen los trastornos de musculoskeleticos? Lo que hablaba antes, es una combinación de dos cosas. En primer lugar, existen lo que llamamos los riesgos de TMS asociados al puesto de trabajo. Lo voy a ilustrar gráficamente con un círculo. Imaginemos que cuanto mayor es el radio, mayor es el riesgo. Entonces, los riesgos de trabajo, los riesgos de TMS asociados al puesto de trabajo, puramente al diseño, a la organización del puesto, principalmente, como decía, pues dependerán de la manipulación de cargas, de la existencia de empujos y arrastres, movimientos repetitivos, de las posturas cortadas, de las posturas estáticas, las vibraciones y la precisión. Entonces, de alguna manera, cuando vamos holapando todo esto, pues vamos teniendo un riesgo mayor, ¿no? Pensemos que el radio de ese círculo es el riesgo intrínseco al puesto de trabajo a nivel de TMS. Y por otro lado, hay unos riesgos de TMS asociados al trabajador. Es decir, no todos nosotros tenemos el mismo riesgo de tener una lesión, sino que nuestras características físicas y personales, pues deciden que unos tengamos más tendencia a tener trastornos musculoskeleticos. Principalmente, cuatro factores, hay más, pero esto es lo principal para trasladar un concepto global, ¿vale? La edad, el género, la historia médica y la capacidad. Aquí en el género quiero hacer un apunte muy bueno, que antes comentaba Pablo, de no sabemos por qué las mujeres suelen tener más problemas, no sé si la tiene el carpiano o de qué comentaba. Nosotros en Galicia hemos llegado a algunas conclusiones estudiando a las mariscadoras y es que el problema es el siguiente. Además de que las mujeres suelen hacer los trabajos de manipulación manual, por alguna misteriosa razón que todavía las conocemos, ¿no? Pero es así. Y es que ellas cuando acaban su jornada de 12 o 14 horas, llegan a casa y siguen trabajando. Entonces, claro, sus jornadas laborales son de 18 horas. Y ese es un factor clave, lamentablemente. Pero es una de las explicaciones que hay también. Bueno, dicho esto, y entendiendo que hay dos niveles de riesgo, el asociado al trabajador y el asociado al puesto de trabajo, el problema viene... Ah, si no hay. Si tengo un puesto de trabajo vacío, nadie se lesiona. Y si el trabajador lo tengo en casa, pues tampoco, ¿no? El problema es cuando solapamos los riesgos. Es decir, cuando la gente trabaja en un puesto de trabajo. De un modo gráfico podemos pensar que esta intersección, ahí es donde tenemos los riesgos de TMS, ¿no? ¿Cómo mitigarlos? Es decir, ¿cómo podemos eliminar? No, porque es imposible, es casi utópico. Pero, ¿cómo podemos reducir los TMS? Bueno, tres claves. La primera, los estudios ergonómicos y biomecánicos, que es un poco de lo que voy a hablar dentro de un ratillo. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con los estudios ergonómicos y biomecánicos de la carga física? Reducir el radio del círculo que tenemos a la izquierda. Es decir, si yo hago una buena aplicación ergonómica de estudio-trabajo, puedo reducir ese radio. Y, por lo tanto, la región de riesgo la estoy disminuyendo. La otra clave, aquí es donde viene la parte nuestra, el centro sanitario también, que no solo trabajamos en ergonomía, sino también sobre las personas y los trabajadores, es el acondicionamiento físico de los trabajadores. Es decir, hemos reducido el riesgo del puesto de trabajo, pero intentemos reducir el riesgo de los trabajadores. ¿Se puede reducir eso? Sí. Es lo que se llama, bueno, luego lo veremos con más calma, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, la fisioterapia laboral y etcétera. Es decir, si tú trabajas la condición física de tus trabajadores en la jornada laboral, vas a conseguir, además de mejorando su puesto de trabajo, reducir los riesgos del mes. Aquí es donde digo yo, oye, no solo nos preocupemos del puesto de trabajo, porque hay una persona que trabaja ahí y también es objeto de cuidado, ¿no? Y por último están los estudios de empleabilidad, que lo buscan es la neutralización del riesgo. Ya he reducido el riesgo del puesto de trabajo, he reducido el riesgo del trabajador, pero ahora me toca separarlos. Si consigo separarlos, es decir, alejar los trabajadores más débiles de los puestos de trabajo más duros, pues quizás sea capaz de eliminar por completo los temas. Esta es un poco la explicación gráfica de las tres claves que nosotros manejamos en nuestra metodología de trabajo y que ahora vamos a ver un poquito más a fondo, ¿vale? Bueno, entonces, en primer lugar, bueno, este es un resumen de lo que he dicho, para que lo veáis, ¿no? Reduciendo uno, reduciendo otro y al final pues mejora la empleabilidad. Es lo que hemos visto, ¿no? En primer lugar, ergonomía de los puestos de trabajo. ¿Para qué nos valen los estudios ergonómicos y biomecánicos? Para tres cosas. La primera, para mejorar el Workplay Design, es decir, el diseño del puesto de trabajo. Los espacios, las máquinas, etc. Ahora voy a utilizar un símil con las máquinas de gimnasio porque me viene muy bien. Es decir, cuando, por decir, alguna empresa vasca, BH, diseña una máquina de gimnasio, oye, pues la diseña con unos criterios ergonómicos y biomecánicos para que quien la utiliza no se lesione. Entonces, esto es lo que sería el Workplay Design, ¿no? Imaginemos que el espacio de trabajo es la máquina de gimnasio. ¿Vale? Ahí está. Pero además, la ergonomía y la biomecánica permite trabajar sobre la salud postural. Es decir, por muy bien diseñada que esté una máquina de gimnasio, es decir, un puesto de trabajo, si el trabajador no ejecuta bien los movimientos en su puesto de trabajo, es decir, en la máquina de gimnasio, se lesionará. Esto pasa en todos los gimnasios del mundo, todos los días. El individuo no utiliza bien la máquina y se lesiona. Entonces, ojo, que la ergonomía y la biomecánica no solo nos tiene que valer para rediseñar el puesto de trabajo, sino para decirle al trabajador cómo tienen que ser sus patrones, sus técnicas, una guía de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Y además, está lo que llamamos la organización, es decir, los tiempos y las rotaciones. Vuelvo al ejemplo del gimnasio. Por muy buena máquina que tengamos y muy buena técnica que tengamos, si hacemos un trabajo excesivo en una máquina sin rotación de tiempos, etcétera, etcétera, acabaremos lesionándonos también. Entonces, a nivel de biomecánica y ergonomía, estos son los tres niveles clave sobre los que se puede trabajar. ¿Vale? Acondicionamiento de trabajadores. Ahora es donde digo que también hay que ver la parte humana, no solo la del puesto de trabajo. ¿Vale? En primer lugar, bueno, se puede trabajar a tres niveles sobre una persona. ¿Vale? A nivel laboral y deportivo. Que es el estilo de vida, la capacidad psíquica y la capacidad física. Esto en el deporte cae de cajón. Es decir, es evidente que un individuo como Rafa Nadal trabaja todos los días su capacidad física, fuerza y resistencia, no solo porque mejora su rendimiento, sino que parte de su entrenamiento está pensado para evitar lesiones, que de hecho las sufre. Entonces, trabaja su capacidad física para ello. Trabaja su capacidad psíquica, niveles de motivación, de concentración, etc. Y su estilo de vida. Cuida mucho su nutrición, sus hábitos, etc. Trasladar esto a la vida normal es ya más complejo. Es decir, a que un trabajador normal le digas que tiene que trabajar todo esto, pero, pero, la capacidad física, el estilo de vida es muy difícil. Pero la capacidad física y los niveles de motivación, sí que es algo que las empresas pueden trabajar y sin duda repercute positivamente para la realización de los TMEs. Sin duda. De hecho, nosotros estamos trabajando ya también en ese campo. Y por último está la empleabilidad. La empleabilidad es el sentido común. Es decir, voy a poner tres ejemplos. A nadie se le ocurre poner a Stevie Wonder de conductor de un transporte escolar. Ni a Urbangarín de modelo de mango, ni a Golum de secretaria o de reflexionista de una empresa. Entonces, ¿la empleabilidad qué es? Resumiendo mucho el sentido común. Esta es la idea. Es decir, si yo tengo unos puestos de trabajo con una carga brutal, tendré que poner a mis trabajadores más fuertes en esos puestos de trabajo, no a los más délicos. La idea está clara, ¿no? Es decir, esa es la empleabilidad. Y es el tercer paso. Es decir, después de atacar a los puestos de trabajo, después de cuidar a los trabajadores, lo tercero es la empleabilidad. Es decir, oye, vamos a redistribuir estos trabajadores que estamos cuidando y estos puestos de trabajo que estamos rediseñando para separar esos niveles de riesgo y eliminar el riesgo de temas. Esa es la idea. Bueno, dicho esto, este es el cuadro resumen. Ahí está. Tenemos los puestos de trabajo y los trabajadores. La ergonomía y la biomecánica nos permiten establecer pautas de rediseño de los lugares de trabajo. Guías de buenas prácticas para la salud postural de los trabajadores. Y normas logísticas de organización. Tiempos de trabajo, rotaciones, sustituciones, etcétera, etcétera. Y el acondicionamiento de trabajadores permite, mediante gimnasia laboral, es decir, y fisioterapia laboral, mejorar la capacidad física. Mediante coaching profesional, mejorar la capacidad psíquica a nivel de motivación, concentración, etcétera. Y el coaching personal, que esto es más difícil en deporte, esto lleva mucho en el sector laboral, es más complejo. Pero bueno, existe y mejora un poco también el estilo de vida, nutrición, etcétera, que tiene sin duda repercusiones positivas sobre las lesiones en el trabajo. Y por último, la ampliabilidad, que es lo que nos permite empezar a combinar bien todo lo que hemos trabajado antes para eliminar los riesgos afectados. Bueno, esta era la idea general que yo quería transmitir hoy, empecé por Lucy para tenerlo claro, pero la idea era esta, ¿vale? Entonces, ahora os voy a hablar de los métodos ergonómicos y luego un poco del método de mitida. Bueno, los métodos ergonómicos para la evaluación multitarea, sabéis que identifican en un puesto de trabajo diferentes tareas y luego atacan a cada tarea, combinan sus riesgos, etcétera, ¿no? De la tarea 1 a la tarea N en un puesto de trabajo. Lo importante, y resumo, no están todos, están algunos, pero bueno, los métodos ergonómicos nos permiten evaluar el riesgo derivado de manipulación de cargas, de empujes y arrastres, de posturas forzadas, movimientos repetitivos, y hay, ya hay pues algunos, ¿no? El Nios, el Snoke, el Isolo, el Rebao, etcétera, etcétera. Pero sucede lo siguiente, y esto lo sabéis todos, que cada método nos permite evaluar uno de los factores de riesgo y casi siempre de un modo global. Es decir, no nos permiten evaluar un mismo método, todos los factores de riesgo, y además de una forma independiente para cada región corporal. Bueno, ahí nosotros nos propusimos un reto y dijimos, oye, ¿por qué no intentamos desarrollar una tecnología, un nuevo método, que se llame el método MITIGA, que permita identificar el nivel de riesgo para cada región y asociado con cada factor de riesgo biomecánico? Es decir, la manipulación de cargas, empujes y arrastres, que es lo que llamamos sobreescuertos, posturas forzadas, movimientos repetitivos, incluyendo también las posturas estáticas, precisión y la vibración. Esta era un poco la idea, y nos pusimos con ello. Ahora os voy a hablar un poco del método MITIGA y os voy a poner unos ejemplos para que veáis esa aplicación y cómo la estamos llevando a la práctica, ¿vale? Entonces, el método MITIGA, bueno, realmente para desarrollarlo nos basamos en 1838, avión matemático, Poisson, muy bueno el tío, enamorado de las matemáticas, que tuvo una idea, bueno, realmente tuvo dos. Y entonces partió de dos axiomas y dijo, Probabilidad de que me salga una seta en una oreja, muy baja. Probabilidad de que me salgan dos, nula. Y con eso va el tío y se saca la distribución de Poisson. Así, esto es cierto, ¿eh? Me lo explicaron en estadística tercera carrera, en serio. Entonces, nosotros dijimos, no somos Poisson, entonces en vez de dos vamos a partir de tres. Venga, tres setas en la oreja. Entonces, tres axiomas, muy sencillo. Primero, que el riesgo biomecánico, el riesgo de TMS depende de unos factores de riesgo biomecánico y de unos factores de riesgo individuales. Como no vamos a investigar todo lo que ya se ha investigado, los factores de riesgo individuales dependen de funciones estadísticas, es decir, de lo que se ha estudiado hasta ahora, de cómo se relacionan las características del individuo con el tipo de lesiones que sufre. Hay bibliografía, hay bibliografía, hay estudios hechos, vamos, a patadas. Y los factores de riesgo biomecánicos son función de su intensidad, de la evidencia de daño para cada región corporal y del número de factores de riesgo biomecánico que se combinan, es decir, a más combinación, mayor riesgo. Son tres axiomas muy sencillos, luego llevarlos a la práctica, bueno, nos llevó unos añitos, ¿no? Y desarrollándolo el método hasta tenerlo filtrado y tal. No os voy a sacar los algoritmos ni mucho menos, pero la idea fundamental es, quedaros con la línea de arriba solo, ¿eh? Que el riesgo de lesión de un individuo de sexo ese y edad, y tan gallego, y dade, por eso me apasiona ahí, en una región corporal RC es el producto de tres cosas, que es el factor de riesgo biomecánico en esa región corporal, el factor de riesgo asociado a ese individuo, y un factor de corrección para esa región corporal, según establece la bibliografía. Pues bueno, esto es una explicación básica de todo lo que se desarrolla después, me lo paso, y la idea fundamental es que cuando nos enfrentamos a un puesto de trabajo, para cada tarea, el método MITIGA recoge una serie de datos, mediciones, observaciones, etcétera, datos relacionados con lo que hemos visto antes, con los sobresfuerzos, los movimientos repetitivos, posturas forzadas, posturas estáticas, precisión y vibración, sobre todo eso, y entonces nos consigue, bueno, por aquí está el algoritmo que calcula, esto es un esquema solo, y aquí saca el porcentaje de riesgo de TMS para esa región corporal en esa tarea, esa es la idea. Entonces, os voy a poner un ejemplo, porque me ayuda a ilustrar un poco y a entender cómo estamos trabajando con el MITIGA, concretamente además con Osalán, en el proyecto de pesca de bajura con CERCO. Este es un ejemplo de un estudio de puesto de trabajo con MITIGA, es decir, ves que hay siete filas en horizontal, es un puesto de trabajo que tiene siete tareas, entonces cada fila en horizontal es una tarea, me voy a quedar con esta, por ejemplo, entonces aquí lo que se indica es, el porcentaje de riesgo, a corto plazo, medio plazo y largo plazo, en la región de cuello, hombro, codo, pulso, o sea, pulso es muñeca, perdón, y zona lumbar. Entonces, aquí vemos los riesgos, esto es un estudio de un puesto de trabajo de, si no me equivoco, de redeiras, redeiras artesanales en Galicia, sí, en el engollado. Entonces, si vemos ahí claramente, que, bueno, hay una escala de colores, los que aparecen en gris es un riesgo expreciable, y luego va por orden, moderado, elevado y extremo. Claro, las redeiras tienen un trabajo con una incidencia de túnel carpeano y de picondilitis y epitocleitis brutal en el codo, como efectivamente indicaba el método MITIGA, aquí está, con un 63% de riesgo a largo plazo en esas dos colores. Entonces, bueno, ahora nos podemos preguntar, oye, ¿y de dónde sale todo esto? Entonces, os voy a presentar una ficha del MITIGA, porque el MITIGA no solo permite saber el porcentaje de riesgo en cada región corporal, para cada tarea, sino que luego nos permite investigar cuál es el parámetro biomecánico de riesgo exacto que está provocando ese riesgo, y por lo tanto nos dice muy claramente sobre dónde tenemos que actuar para rediseñar el puesto de trabajo, la salud postural del trabajador, o la organización de tiempos. Esa es la idea. Esta, no pretendo que leáis los números, ¿eh? Ojo, es que no me cabía. No os acerquéis, porque de cerca tampoco se ve. Entonces, la idea fundamental es que aquellos números que vimos antes son estos de aquí arriba, ¿vale? Entonces, ¿de dónde salen esos niveles de riesgo que vimos antes? Pues salen de una ponderación de todos estos cuadros que vemos aquí, y todos estos cuadros salen de una ponderación de todos estos que vemos por aquí. ¿Y todos estos que vemos por aquí, ¿de dónde salen? Facilísimo. En primer lugar, hay unos factores de riesgo que están ahí indicados en la tabla. Esta es la ficha mítica para una tarea, que es parámetros de repetitividad, de sobresfuerzo, de precisión, de postura forzada, postura estática y de vibración. Para cada uno de esos, hay un montón de parámetros que hay que medir y observar, y se introducen en esa columna. Son los inputs de la ficha mítica. Ahí se introducen los inputs, y luego hay unos algoritmos de cálculo, que obviamente aquí no aparecen, que calculan los niveles de riesgo. Entonces ahí tenemos los resultados. ¿Qué sucede? Que cuando yo tenía aquí arriba, que ahora está tapado, un 63%, sé que viene de este rojo, de este rojo, del otro rojo, y además este rojo viene de aquí, y yo estos datos de aquí sé que vienen de este parámetro concreto, que será la amplitud del movimiento de la muñeca, o el nivel de repetitividad de un movimiento, etc. Entonces voy a saber, de todos los parámetros biomecánicos que he medido y observado, cuál de ellos me está provocando el riesgo de túnel carpeano o de picondilitis en esa tarea concreta. Claro, esto es una información brutal, a la hora de luego abordar el problema. Porque sé qué parte concreta del puesto de trabajo tengo que rediseñar, cuál es el movimiento concreto que puedo cambiar para que no se me lesione, etc. Entonces, lo bueno que habíamos hecho con el método Mitiga fue desarrollar un método que, oye, con una sola ficha nos permite conocer el riesgo en cualquier región del cuerpo y enfrentado a todos los riesgos biomecánicos posibles. Bueno, a todos no, pero a los seis principales. A Pepe no lo incluimos aún. Dicho esto, ¿qué hemos hecho con el método Mitiga? Bueno, hasta ahora, durante los últimos años, lo hemos aplicado en 15 proyectos de prevención en sectores muy variados. Hemos hecho proyectos en automoción, en naval, en transporte, en textil, pesquera, agropecuario, marisquea, agricultura, conservero, lacto, sociosanitario, casi todo. Y los hemos hecho, por un lado, para abordar el rediseño de los puestos de trabajo y por otro, para validar que efectivamente los resultados que nos está dando el método Mitiga coinciden con la prevalencia de TMEs que se está identificando en cada uno de los puestos de trabajo en los cuales lo hemos aplicado. Tanto es así, bueno, pues que actualmente tenemos el proyecto COMO SALAM y los otros tres institutos del norte para el sector de pesca y es un proyecto que, bueno, tendremos acabado en septiembre, agosto, el mes que viene o así más o menos. Bueno, dicho esto, por mi parte, no tengo nada más. Antes de acabar, me quiero disculpar con vosotros y con los restos de ponentes porque, lamentablemente, me tengo que coger el avión para irme a la playa por la tarde en Vigo y no me puedo quedar para el resto de ponencias, pero bueno, sé que cuando yo esté en la playa todos vosotros también vais a estar, así que tampoco me siento muy culpable y luego además poder verlas por internet. Oye, muchísimas gracias.